Hola gente, ¿cómo están? Hoy 25 de enero del 2021, la derecha pierde totalmente la cabeza. Así es amigos, como sabrán, o ya habrán ido en alguna noticia de Facebook o de algún otro medio, nuestro cabezita de algodón ayer informó por sus redes sociales que pues lamentablemente le dio el coronavirus. Sin embargo, pues no sé qué está pensando ahorita la derecha. Y no me refiero a la oposición entre partidos, sino a la derecha, que son personas como tú, como yo, que le están deseando hasta lo peor al presidente. Ya le están diciendo que se muera, que dónde está el detente, que esto y que el otro. Y no nada más son las personas, sino también disque periodistas como Loret, como Broso. Y hay otro por ahí que se me acaba de olvidar el nombre, que le están deseando hasta lo peor, que ya prácticamente quieren que el presidente pase a mejor vida. Y no sabemos qué es lo que le pase ahorita a estas personas, porque pues hemos visto que nuestro presidente hasta en peores momentos, y no solamente hablamos de político, sino que con las personas ha sido muy solidario. Y estas personas lo están atacando como si lo odiara, no sé qué tengan en el corazón para decirle tanto mal a una persona que ha dado todo, todo por su país. Sin embargo, esto es algo que no le afecta al presidente, pues hemos visto un presidente fuerte, que a pesar de que hoy, hoy en la mañana, tuvo una llamada con el presidente Vladimir Putin, y él mostró en sus redes sociales ahorita, que ahorita les va a pasar, precisamente, se muestra como una persona con mucha fuerza, con mucha voluntad, y es que, pues, sería obvio, pues, si no, si al presidente no lo ha tumbado la derecha, menos lo va a tumbar un virus. Tenemos un presidente que está hecho de una madera muy, muy fuerte, y saldrá adelante, pues, amor con amor se paga, y el pueblo está con el presidente. Como verán, amigos, como se los había comentado, nuestro presidente López Obrador está mostrando una gran fuerza ante la nación, y aquí vamos a ver, este, por ejemplo, aquí estamos viendo lo que nos está diciendo el presidente, dice, a pesar de la conversación con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se mostró genuinamente afectuoso, le invité a visitar México, es algo que la derecha ahorita le va a arder, pero no mal, la vitacilina se va a vender como pan caliente, mis amigos, porque no van a tener ni hasta, no van a tener ni por dónde meterse ahora sí, pues, según ellos, una persona que no habla inglés, que no habla francés, que no habla otros idiomas, y que terminó la prepa en quién sabe cuánto tiempo, no podía lograr grandes cosas, pero miren, les está saliendo todo lo contrario, pues, tomaron la decisión de enviar 24 millones de dosis de la vacuna Spunix 5 para los próximos dos meses, como se los había comentado, mis amigos. Andrés Manuel es un gran negociador, pesele a quien le pese, y no nada más lo ha dicho Vladimir Putin, no nada más lo ha dicho Donald Trump, sino también ahorita, este, el nuevo gobierno de Joe Biden han considerado que Andrés Manuel es un excelente negociador y un gran estratega. Pues aquí lo vemos, nuestra cabecita de algodón se muestra con un entusiasmo y una fuerza que no, hombre, ya muchos quisieran tener, eh. Sin embargo, como les comenté, es de sorprenderse un poco, pero hasta la oposición en cuestiones de partidos políticos, le han deseado lo mejor al presidente, y aquí tenemos, les voy a mostrar a uno, a Felipe Calderón, miren. Deseo sinceramente una pronta recuperación al presidente, y es que de sorprenderse, pues, es uno de los mayores opositores a este gobierno, sin embargo, le han mostrado, pues, afecto al presidente por lo que le está, por lo que está pasando ahorita, y es algo de, de, pues, de respetarse, a pesar de todo, pues, en cuestiones de este, de salud, pues, están todos con el presidente, y no nada más es él, eh, del PAN, también tenemos a Ricardo Anaya, aquí, este, lo tenemos, dice, le deseo una pronta y total recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador, le expreso mi solidaridad, y como les digo, a ustedes no les sorprende, pues, a mí sí, porque, pues, le tiran y le tiran, pues, aquí están dos videos tirándole, pero, a pesar de eso, pues, todos desean el bien para el presidente, pues, ya que sin el presidente se puede hundir este barco llamado México, y la verdad, ahí sí podremos bailar las calmadas, mis amigos, y no nada más está por parte del PAN, sino también tenemos, por parte del PRI a González Antonio Meade, aquí, como podemos ver, le deseo una pronta recuperación al presidente, lo tendremos en las oraciones, y estamos en cierto, estamos ciertos que todo saldrá muy bien, les digo, o sea, es algo que, que nos sorprende a muchos, sin embargo, pues, a otros no, ya que, pues, que afortunadamente ha dado todo por México, y es que, seamos claros, seamos sinceros, no, no va a haber otro presidente como Andrés Manuel López Obrador, no lo va a haber, amigos, y es que, por más que, por ejemplo, por más que le busquemos, esto va a sonar feo, pero ni José Antonio Meade, ni Ricardo Anaya, ni Felipe Calderón, incluso, ni siquiera este, Marcelo Ebrard, van a estar dando información diariamente al pueblo, como lo está haciendo Andrés Manuel, no van a estar trabajando de lunes a domingo, levantándose tan temprano para dar todo por su México, afortunadamente tenemos un gran presidente, y esperemos que nos dure muchos, muchos años más, porque México lo necesita, ah, mis amigos, también, Enrique Peña Nieto salió de su, de su madriguera, quién sabe dónde andaba, pero también, también, este, está, también está deseándole lo mejor a nuestro presidente, ahorita se los voy a mostrar, miren, aquí, aquí, acá va a ser 16 horas, pues, Enrique Peña Nieto también, dice, lamento que el presidente Andrés Manuel López Obrador, esté contagiado de COVID-19, le deseo una pronta y satisfactoria, y satisfactoria recuperación, y es que es algo, pues, bonito de que la oposición, este, olvide toda la politiquería, y le desea lo mejor a nuestro presidente, pues, como se los dije hace unos momentos, necesitamos a Andrés Manuel López Obrador, para que este barco llamado México, siga a flote, y siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora, también les voy a mostrar, este, lo que expresó, aquí tenemos un tuit, por Marcelo López Obrador, que se concluyó la llamada telefónica, del presidente López Obrador, con Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, fue cordial y exitoso, como resultó Hugo, como resultado, Hugo López Gater, podrá avanzar, con respaldo del gobierno ruso, para asegurar, arribo de vacunas, Spunix 5, a la brevedad, y esto serán dos meses, amigo, 24 millones de vacunas, no hombre, esto es chulada de noticia, hombre, y aquí vemos que, la embajada de Rusia en México, también tuiteó, durante la conversación telefónica, del día de hoy, el presidente Vladimir Putin, ha deseado más, pronta recuperación, a su colega Andrés Manuel López Obrador, quien dio positivo a COVID-19, nosotros, nos sumamos a estos deseos, es algo muy bueno, por parte de, de, de este, de Vladimir Putin, y de la, y de la embajada rosa, que desearle, muy buenos deseos, a nuestro presidente Andrés Manuel, y es que, esto no es todo amigos, créanme que esto no es todo, no solamente, le desean los buenos deseos, al presidente Andrés Manuel, no solamente, este, Andrés Manuel está dando todo, ahorita, aunque está enfermo, tiene este, el COVID, te sigue dando todo por México, sino que también, se acordó, que, médicos mexicanos, serán capacitados en Rusia, para poder que, para que México, pueda avanzar más, en la, en la brigada de vacunación, sin embargo, también contamos con que, México rompió récord, en vacunar a personas, pues vacunó en un solo día, a más de 159 mil personas, del personal médico, rompió un récord, que fue felicitado, y aplaudido por todo el mundo, y es que, hasta Estados Unidos, así es, Estados Unidos, creará, 10 mil brigadas, de vacunación, dará informes, diariamente, a su, a su, a su gente, y esto, de donde creen que salga, no se les hace, conocido, esas estrategias, tener brigadas, de vacunación, conferencias, diariamente, a su pueblo, algo que, pues no se veía, en Estados Unidos, pues eso se los dejo a ustedes, pues aquí, tenemos una respuesta, muy clara, no hay otro gobierno, que no sea, el de Andrés Manuel, que haga estas cosas, y bueno amigos, pues olvidemos, todos los malos, y bueno gente, olvidemos todo lo que ahorita, está diciendo la oposición, de que es seguir lo otro, con el presidente, hagámoslos un lado, ya que son gente, que pues no piensan, no, no razonan, es prácticamente ignorante, esa gente, que le está diciendo todo el mal, al presidente, concentrémonos ahorita, en lo que es, este, la vacuna de Spunik 5, de Rusia, la llegada, que será de 24 millones, en los dos meses, que viene, este, y, en México necesita el presidente, no hay, no hay otra, o sea, en México necesita, Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, eso ha sido todo por ahorita, y pues bueno amigos, ese ha sido el video, del día de hoy, espero les haya gustado, no olviden darle like, y suscribirse a este canal, estaremos subiendo, todas las noticias, que salgan, referente, no solamente a Andrés Manuel, sino al beneficio, para este país, llamado México, estaremos subiendo, todo, toda la información, que haya, para brindárselas a ustedes, espero que sea de su agrado, estaremos mejorando, poco a poco, pero, por el momento, ha sido todo, espero no, les haya gustado, hasta la próxima.